Seguimos con más información a través del Canal 8, recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook como Informativo Televía. A través de un comunicado de opinión pública, el precandidato a la Alcaldía de Villa del Rosario, Saniel Peñaranda, desmiente el rumor en redes sociales y afirma que no está participando en ninguna encuesta. En primer lugar, un saludo muy especial a todos los rosarienses. Seguimos avanzando después de una semana de descanso, de reflexión, de oración como fue la Semana Santa. Hasta el día de hoy, yo no he contratado ninguna encuesta. Ni me he puesto de acuerdo con ningún candidato para que hagamos una encuesta en común. Es normal que se estén haciendo encuestas. Respeto todas las encuestas que se estén haciendo. Nosotros seguimos trabajando y como lo dije hace un momento, esas 15 mil personas que nos han brindado su apoyo a través de la firma, son un compromiso para Saniel Peñaranda seguir al frente, seguir firme con ese trabajo y con ese proyecto que estamos presentando a través del movimiento significativo de Ciudadanos Una Nueva Historia por construir justamente esa historia para el municipio de Villa del Rosario.